¿Qué tal? Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenos días. Arranca recién la tarde. Buenas tardes a todos. Un par de reflexiones sobre lo que estamos discutiendo y cómo lo estamos discutiendo. Está claro que queremos reconocer la enorme tarea de todos aquellos que ponen en riesgo su vida o su salud para cuidarnos a todos. También está clarísimo que lo queremos hacer de manera generosa, pero también de manera justa. De manera solidaria y de manera rigurosa para que pueda ser sostenido en el tiempo aquel beneficio que damos. Y es cierto que queremos responder rápido. Queremos responder rápido por la situación de la pandemia. Y también queremos responder rápido porque no hemos podido sesionar hasta ahora. Y porque el mecanismo de reuniones virtuales, reuniones de comisiones virtuales, firma digital, etc., es más bien engorroso. Ahora, rápido y bien no son la misma cosa. Cuentan, si es apócrifo o no, que cuando Napoleón estaba siendo vestido para ir a una reunión muy importante, el que lo estaba vistiendo se puso nervioso y cometió errores y él le dijo, vestidme despacio porque estoy apurado. Entonces, la verdad es que si vamos a trabajar de una manera que puede ser perfectible, que si no lo hacemos puede traer problemas, solamente porque estamos apurados, me parece que estamos cometiendo un error. Esto de que en ninguno de los proyectos, ni ayer ni hoy, que estamos tratando, se puede hacer correcciones, no parece una buena manera de trabajar para un cuerpo colegiado y en particular para un congreso bicameral. Creo que esto de que no se pueden modificar los proyectos es un problema, porque la verdad es que si lo pudiéramos revisar, por ahí podemos hacer uno mejor. Podemos hacer uno que sea más justo, más solidario, que sea, como decía antes, más riguroso, sostenible en el tiempo y que les dé más a los trabajadores. Y la verdad es que como estos son beneficios impositivos, podemos asegurar que esos beneficios impositivos van a estar y calibrarlos mejor. ¿Hola? ¿Hola? Se escucha, Martín. Ah, bueno. Podemos calibrarlo mejor. No creo que una semana o dos semanas cambien para los trabajadores. Después, además, lo podemos calibrar hacia el pasado. Si ya tributaron ganancias, devolvérsela en los ejercicios siguientes. Me parece que no es necesaria en ese sentido la tanta urgencia. Yo insisto, como decía el senador Martínez y el senador Bullrich, que es importante que, en particular, la comisión de presupuesto en las conjuntas, disputamos con algún número. Yo soy autor de la ley de la oficina de presupuesto, evidentemente se le cortó la comunicación al senador. ¿Senador, escucha? Sí, sí, ahora estoy. No sé dónde quedamos, pero yo estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que decía el senador Martínez y el senador Bullrich, de que para poder asegurar que aquellas cosas que sancionamos tengan cumplimiento efectivo a través del tiempo, es muy importante la tarea de estimar cuál es el costo. Yo soy autor de la ley de oficina de presupuesto del Congreso. Me parece que en todas las reuniones en las que participa esta comisión, la comisión de presupuesto, deberíamos poder estimar costos para hacer la tarea como corresponde. Sin eso, no podemos saber si no hay mejores alternativas para cumplir con el cometido que queremos. ¿Por qué? Voy a hacer algunas consideraciones. ¿Ponerle el cuerpo a la infección para cuidar a otros vale distinto de acuerdo al rango salarial que uno tiene? Es decir, un trabajador que gana muchísimo, le vamos a poner por la exención de ganancias, plata en el bolsillo mucho más que a un trabajador que gana menos y apenas está alcanzado por el mínimo no imponible. Y si está por debajo del mínimo no imponible, como decía el senador Martínez, ni siquiera tiene beneficio. Y sin embargo le están poniendo el cuerpo. Entonces, ¿por qué vale distinto uno que otro en cantidad de dinero? Pareciera extraño, pareciera que lo que se está diciendo es que poner el cuerpo vale en función de lo que uno podría generar. Y me asombra porque es una visión excesivamente economicista. Entonces, un trabajador que gane 200.000 lo eximimos de ganancias, vale más que él le ponga el cuerpo a otro que gana por debajo del mínimo no imponible. Déjenme mostrarles unos gráficos, si es que se puede. Ah, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Bueno, dos cosas quería mostrar para que veamos. Uno es, un gran número de trabajadores de la salud, como decía el senador Martínez, ganan menos que el mínimo no imponible. Con lo cual no tiene ningún beneficio. Hay más mujeres, y acá hay otra discriminación, hay más mujeres dentro del sistema de salud que ganan menos del mínimo no imponible que hombres. Con lo cual vamos a discriminar a las mujeres en contra de los hombres. Además de discriminar a los que ganan poco y favorecer a los que ganan rico. Entonces, se podrían pensar en otras maneras. Se podrían pensar en sumas no remunerativas iguales para todos. Con lo cual le damos más espacio a aquellos que, como se dice, están mal pagos. Si pudiéramos hacer un cálculo de cuánto es el tamaño de la extensión tributaria, podríamos gastar lo mismo, o más, o menos, con lo que quisiéramos definir, pero distribuirlo mejor, no favorecer tanto a los ricos, o a los que están mejor pagos. Y la verdad que a los gráficos es una pena que no se puedan compartir, porque es parte de lo que deberíamos poder debatir en estas dinámicas. Yo solicito que la próxima vez no solo los anfitriones puedan compartir datos, porque si no es muy difícil mostrar números. Pero entonces, acá hay una discriminación. Estamos diciendo que la vida, o la predisposición de aquellos que se exponen al virus para cuidarnos a todos, vale más para los que más ganan. Y que aquellos que están por debajo del mínimo no imponible, no importa que se expongan, porque en total no van a tener ningún beneficio. Digo, ¿esto es justo? ¿Realmente estamos pensando que esta es la mejor alternativa que tenemos para reconocer a todos los trabajadores que están haciendo esa tarea? No pareciera. ¿Es justo discriminar a las mujeres porque ganan menos? No pareciera. Entonces, insisto con lo de vestidme despacio, que estoy apurado. Si queremos reconocerlos como corresponde, si queremos calibrar bien lo que le tenemos que dar, es mejor que empecemos a discutir rigurosamente. Y la verdad es que el tema de que sesionemos remotamente no puede ser la excusa. Es más engorroso, tendremos que trabajar más, pero no puede ser la excusa para sacar leyes que podrían ser perspectivas. Y la excusa, perdón que lo diga, tampoco puede ser los errores del pasado. No podemos escudarnos en que ahora hacemos las cosas sin rigurosidad o que las podríamos hacer mejor solo porque otros gobiernos cometieron errores. Porque como todos los gobiernos cometieron errores, entonces estamos esculpados nosotros, nos estamos autoesculpando de todos los errores que cometemos y que podríamos no cometer. De la misma manera, yo estoy de acuerdo con la pensión no contributiva como reconocimiento a aquellos trabajadores que terminan falleciendo en el marco de la pandemia. Ahora la pregunta es, ¿es un reconocimiento o es un ingreso para la familia que queda sin ingresos por parte de ese miembro? Si es así, realmente es lógico que sean dos jubilaciones mínimas independientemente, por ejemplo, de la cantidad de hijos que tenga o si tiene hijos con condiciones especiales o si su cónyuge puede trabajar o no puede trabajar o si tiene incapacidad. Entonces me parece que hay un montón de cosas que podríamos discutir muchísimo mejor. Entonces hacer que esta ley cuide integralmente, más solidariamente y probablemente más abarcativa que la que vamos a sancionar. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Ana Almirón.